La Nación Buenas noches, mañana sábado 11 de agosto, la Nación viene con estas informaciones. Solicitan código rojo de Interpol para capturar a Julio Borges. El ministro Rodríguez enseña un video en el que Juan Requesens admite contacto con un implicado en el magnicidio frustrado. En materia relacionada, Freddy Bernal encabezó movilización en respaldo al presidente Maduro a las afueras del legislativo. Daremos pasos para garantizar que el Táchira sea un muro donde no pueda pasar la violencia, dijo. Mientras tanto, en el Táchira, Primero Justicia exige libertad inmediata de Requesens ante la Defensoría del Pueblo. Y en Caracas, el partido asegura que Requesens fue... torturado para el video. En economía, kilo de carne ya alcanza los 9 millones de bolívares. El pollo es vendido a 4 millones 700 mil por kilo. En otros temas, en nuestra sección reportajes, lea. Así es San Cristóbal desde una silla de ruedas. Bastante restrictivo moverse por la ciudad. Conozca las historias de John Amaya y Osvaldo Mendoza. En economía, convertidos en una babel económica, mercados del Terminal de la Concordia. Ni el cielo es el límite para el precio de los alimentos. Por cierto, en ciudad, el Consejo bautiza el Terminal de Pasajeros con el epónimo de Teófilo Cárdenas. Constataron que nunca se oficializó el nombre de Genaro Méndez. En otros títulos, reactivan hasta el domingo 12 el Censo Nacional de Transporte, en todas las plazas Bolívar, de 8 a 4. En deportes, hay final, pero sin el grillito. Séptimo juego este sábado para terminar la novela de la temporada de baloncesto. Y en sucesos, decomisaron en Córdoba, envases con combustible. Un procedimiento de Poli Táchira. Manténgase bien informado con la impresa este sábado y en lanacionweb.com durante el domingo y el lunes, porque usted lo sabe en todas sus plataformas. La Nación lo dice siempre que tengan un feliz fin de semana.